Oiga, cállate, ¿qué hacen ustedes? ¿Eh? ¿Que no les gusta el sol? ¿No les gusta el solete? Y a él tampoco le gusta el solete, le gusta la casetilla. ¿Eh? Vente para acá, ven, vente para acá, tomaguete. Así de brujo eres tú, así de brujita eres tú. ¿Y ese rabo que tienes? ¿Ese rabote que tienes qué es? ¿Vamos? ¿Vamos a comer? Se ha caído, se ha caído el tímido.